Ayer fue el 14 de febrero y se me olvidó darle algo a esta persona y a mi novio. Este... Pues se me olvidó. Este... ¿Este es tuyo? No. Sí. Y este es tuyo. Gracias. Primero lo tiene que abrir Sara. Tú no lo vas a abrir todavía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Deja de abrirlo. Primero lo va a abrir Sara. Todo esto es para que siempre recuerden... me recuerden. Ok, voy a abrirla. Que te recordemos en qué forma. Cállate. Ya van a saber, ya van a saber. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo sí? ¿Ya no vas a estar con nosotros? Ábrelo y te vas a dar cuenta. ¿Te vas a casar? Pero son dos pesos. Sí. Para que recuerdes siempre la humildad en tu vida. Para las maquinitas, Sara. No sé, una media hora de juego. Sí. Lo multiplico por más. ¿Qué? Ay, le echamos a las de... Que te hagan cien. Ay, no. A ver, vas tú, Jorge. Voy. A ver, yo quiero ver qué es. Primero, el papelito lo oles y después lo sacas el otro. Un papelito. Mi bocalito. El papelito que está adentro. ¿Ya lo abro? Ya. A ver, una. Dos. Tienen que saber que esto yo se lo doy con amor y todo eso. ¿Y quién te da ese anillo de...? Mi novio. Con amor y todo eso. No me toques el pelo porque si no, no me crees. Prometido. Este... ¿Qué me le vas a hacer ojo, Sara? No, pero nomás... No. ¿Qué es eso de ojo? Ándale ya. A ver, pues. Ya. Primero. Puro. Puro. Puro chile. ¿Y eso qué? La idea del amor y la amistad. Adel, atrasado. ¿Sabes para hacerlo así con huevito? Sí. Ah, me gusta. ¿A mí ya te gustó ese regalo o qué? Sí, me va a invitar a desayunar con el... ¿Ya que sí? Mira, lo hacemos así toreadito. Se me se huele a boca. ¿Hacemos una canita, sabe? A mí también. Arre, arre. Oye, pues sí. Mira, con los dos pesos alcanzamos un limoncito. Ya la vamos, Sara. Ya la vamos. ¿Qué? ¿Quieres ir a la canita, Sara? Te invitamos. Que no me toques porque me haces mal de ojo. Pero te traes la carne. Y el asador y los refrescos. ¿Sí? Y te vas. La que no toque de más. Ya, no me va a arreglar nada.